Se le va a estar brindando cursos de capacitación a jóvenes emprendedores, jóvenes deseosos de llevar adelante proyectos que le van a permitir mejorar sus ingresos, a desarrollar sus habilidades y bueno, muchas veces el joven necesita una oportunidad para poder desarrollarse económicamente y bueno, eso es lo que pretendemos del gobierno nacional, lo que el crédito agrícola puede apoyar en ese sentido y bueno, también el Ministerio del Trabajo que hoy está llevando adelante este acompañamiento a este grupo y bueno, estamos hoy aquí y darle ese, como dije, ese empujón, líneas de crédito, Ñepinurá, por ejemplo, de nuestro idioma guaraní que es para comenzar y bueno, esperemos que el resultado realmente sea interesante, que los jóvenes el día de hoy van a recibir esa capacitación de cómo manejar sus recursos, cómo destinar mejor sus recursos y que eso realmente le permita desarrollarse y tratar de salir adelante. ¿Quiénes entonces van a participar hoy de esta capacitación? Van a participar jóvenes emprendedores que se han inscrito, hay una cantidad importante de jóvenes que en un corto tiempo, creo que en mediodía, prácticamente se han llenado el cupo y de donde vamos a estar desarrollando el crédito agrícola a los funcionarios de la institución, de la gerencia sureste, donde van a estar impartiendo la educación financiera. Con respecto a las personas que están inscritas y ya están participando de estos cursos y estas capacitaciones, ¿hasta cuánto dinero van a poder acceder en estos créditos? ¿Para qué posibilidades de inversión hay? Bueno, los créditos son de diversos montos, depende de su proyecto productivo, de repente puede llegar hasta, desde 5 millones de guaraníes, con 5 millones de guaraníes se inicia, y uno después va creciendo con eso, de acuerdo a su cumplimiento, de repente a lo mejor no llega al tiempo que tiene que devolver, puede adelantarse de eso, y luego ya va quitando más de acuerdo a la necesidad que tiene la inversión. Lo que es con respecto a la información, a la capacitación, el acompañamiento, se va a hacer hoy, pero después se hace un seguimiento, ¿no? A cada productor, a cada uno que esté trabajando en su emprendimiento, se le hace un seguimiento, ¿no? Sí, se le hace un seguimiento, depende, nosotros generalmente vamos haciéndole un seguimiento, y después las instituciones también, ¿verdad?, que están acompañando, el Ministerio de Trabajo de repente también le está haciendo que darle el acompañamiento en todo lo que es el desarrollo de su emprendimiento. Puede ser que con respecto también a la pandemia, a la situación que hemos vivido el último tiempo, ¿un sector de los jóvenes o se haya volcado más hacia lo que es la producción agrícola que esté reflotando ahora más con respecto a tiempos anteriores? Sí, pudimos darnos cuenta que esta pandemia justamente nos hizo valorar mucho lo que es el producto de consumo, porque lo que más se movió era el alimento, la gente no podía dejar de alimentarse, pero sí que podía dejar de comprarse de repente ciertos productos que no es de primera necesidad. Entonces también mucha gente, muchas familias se están dedicando a lo que es la producción, y bueno, lo que queremos es tratar de fortalecer también eso para asegurar la alimentación de nuestro país, que cada vez podamos inclusive importar menos alimentos y que produzcamos nosotros, produzcamos más. Eso significa un movimiento económico interno interesante y que ese dinero circule en el mercado, porque ese dinero que sale ya no vuelve. Y sin embargo, cuando nosotros estamos produciendo eso, tiene un movimiento interno muy interesante. Entonces, les puedo comentar de que lo que se mueve en cuanto a fruta y hortícula es montos multimillonarios en dólares. Entonces, eso sale de nuestro país, porque importamos, seguimos importando la papa, la cebolla, la naranja, increíblemente teniendo una tierra riquísima, seguimos importando eso. Y bueno, lo que queremos es de que eso todo se produzca en nuestro país y nos podemos dar cuenta con el trabajo que se viene haciendo, que todo es factible producir en nuestro país también. Así que, contento porque cada vez estamos produciendo más alimentos. Para aquellos productores, emprendedores, que todavía no están al tanto de estas capacitaciones que se están haciendo, ¿van a haber próximas o cómo pueden acceder a esta información y poder inscribirse para poder participar también? Sí, nosotros trabajamos de forma coordinada con las instituciones del Estado. Seguro que vamos a estar coordinando actividades tanto con la gobernación y otras instituciones como para que podamos llegar con estos servicios a la ciudadanía.